Leyes sobre transporte público, transparencia, salud, seguridad y una fiscalía autónoma serán parte de la agenda legislativa que Movimiento Ciudadano presentará ante el próximo Congreso del Estado, informó Silvia López Escofie, quien será la coordinadora de la fracción parlamentaria de ese partido. Indicó que desde el Congreso local serán un contrapeso responsable para el próximo gobierno estatal. Nuestra agenda legislativa tiene que ver más con cómo vamos a estar más del lado de la gente y nuestra postura en el Congreso del Estado será esa, atender los problemas de la ciudadanía en Yucatán y hacer que nuestro Estado tenga todo el futuro que todos estamos o que merecemos más, que eso es lo que hicimos en la campaña. Y desde luego que nos sentimos orgullosas y orgullosos en Movimiento Ciudadano de haber logrado llevar a nuestro candidato de gobernador al gobierno del Estado y que también lo que queremos es que tenga todas las herramientas posibles para que haga el mejor gobierno de la historia. Indicó que la agenda de trabajo tiene como objetivo una vida digna para los yucatecos con leyes que beneficien a todos por igual y vigilando que estas normativas se cumplan. Como parte de su plan de trabajo Movimiento Ciudadano también propondrá cero publicidad para el gobierno del Estado, nuevas beneficios especiales así como un tope salarial equitativo a los altos funcionarios y austeridad para los servidores públicos. Hay muchos asuntos que se han dejado de atender desde el Poder Judicial y uno de los principales que vamos a revisar es todo lo concerniente a la ley penal, a la nueva reforma penal, qué es lo que la gente necesita, seguridad, que no haya más ladrones en la calle, que no haya más gente que por pagar una fianza pueda salir y que realmente el robo en casa habitación no sea vuelto un delito grave que aunque roben salen a la calle a los dos días y eso es un gran problema para la ciudadanía y que el Poder Judicial se tendrá que ir analizando cómo vamos a hacer estos cambios. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.